Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Boca Juniors se prepara para afrontar los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Están confirmados los cuatro cambios en la lista de Buena Fe. Tiene para ser cinco variantes, pero van a ser cuatro los cambios. Y además les voy a confirmar qué futbolista está descartado y quién llega, quién va a jugar como lateral derecho contra Independiente del Valle en Quito, este 17 cuando Boca enfrente a la institución de Ecuador. Primera novedad, los cuatro refuerzos ingresan en la lista de Buena Fe. Gary Medel, Tomás Belmonte, Milton Jiménez y Brian Aguirre. Los que salen de la nómina son Ezequiel Buyaude, Jormán Campuzano, Román Rodríguez y Lucas Blondel que está lesionado y recién en noviembre va a poder ser parte del equipo. Son las cuatro variantes para afrontar la ida y la vuelta del repechaje. Después quedará un cambio para octavos de final. Será para Federico Vera, el jugador de Unión. La semana que viene podría mostrar novedades con respecto a esa contratación. Hubo otro jugador como Juliano Galopo, Matías Galarza, entre otros que sí, hace ya un tiempo se viene negociando pero aún no se llega a un acuerdo. Descartado Christian Lema. El marcador central está desgarrado, no llega para la ida, no juega contra Independiente del Valle en Quito, este 17. El que llega, el que va a jugar, el que será parte del equipo es Luis Advíncula. El peruano ha tenido muy buena evolución de la lesión en su tendón de Aquiles. Recordemos que se lesionó en la Copa América jugando para Perú y ha tenido tan buena evolución que el cuerpo médico de Boca lo tiene en cuenta para que Diego Martínez pueda utilizarlo de cara a los partidos frente Independiente del Valle. Eso es una gran noticia porque se hablaba mucho del lateral derecho. Había probado el entrenador en una práctica con Di Lolo, en el partido contra Argentinos también. Lo hizo con Dinan Gorosito hace un par de días, que es un chico que juega fantástico pero es un juvenil. Luis Advíncula está, va a ser el lateral derecho. ¿Quién va a reemplazar al Ema? Medel seguramente. A no ser que Figal ya se sume a grupo este fin de semana porque durante todo el fin de semana Boca va a tener actividades, se van a entrenar en el predio de Seiza para esperar el viaje a Ecuador pautado para el día martes a las 2 de la tarde. Si está Figal ya con el grupo y lo ven como para que juegue de titular, va de 2 Figal, de doble 5 aparece Medel junto a Belmonte y Advíncula como lateral derecho. Un hipotético equipo para jugar en la altura de Quito es Sergio Chiquito Romero, Advíncula como centrales, Medel o Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Javes, Saralegui, Medel o Milton Delgado. Si Medel va de 2, Milton Delgado va en la mitad de la cancha junto a Tomás Belmonte. Por izquierda Brian Aguirre y arriba como titulares Merentiel y Cavani. Ese es el once que se empieza a perfilar y que seguramente Diego Martínez el fin de semana va a ensayar de cara al viaje a Ecuador. Pautado como recién les contaba para el martes a las 2 de la tarde. Les decía, cuando comenzaba el informe, que hay negociación con Unión por Federico Vera. Aún no hay acuerdo, hay algunas diferencias, me dicen que son salvables y que la semana que viene podrían terminar de abrocharlo a Federico Vera al jugador de Unión para que llegue a Boca Juniors como una incorporación más, que es el lateral derecho del Tatengue. Pero Boca, como también les conté, se los conté creo hace unos días, que esta primera etapa del mercado de pases ya la dan por culminada. Antes del repechaje son las 4 incorporaciones, los 4 refuerzos. Medel, Belmonte, Milton Jiménez y Brian Aguirre. Después de este repechaje o durante el repechaje, van a seguir negociando con los clubes para contratar a más jugadores. La idea es tener por lo menos dos jugadores más. O sea, el quinto refuerzo puede ser Federico Vera tranquilamente, el jugador de Unión. Y el sexto, el sexto sale entre Galopo o Galarza. Uno de los dos. Ya Carlos Palacios me lo dieron como una alternativa, pero no con tanta fuerza. Ahora, lo de Galarza y lo de Galopo sí, están. Recordemos que con Galarza tienen todo arreglado. Falta con el Genk, que está duro, el club belga. Y con Galopo aún no está todo acordado porque no han llegado a un acuerdo por el contrato del jugador. Pero sí con San Pablo. Es más, San Pablo quiere liberar cupo rápido. Por eso yo creo que se van a terminar poniendo de acuerdo con Galopo para que se ponga la camiseta de Boca. Y para que sea la sexta incorporación. O la quinta, si no llega Vera. Y veremos si necesitan a alguien más un séptimo refuerzo. Después del repechaje, se viene la catarata de salidas. Ya se fue Buyaude, ya se fue Jormán Campuzano, ya se fue Román Rodríguez, que son los que salen de la lista de Buena Fe, ya no están en el plantel. Recordemos que Blondel también sale de la lista de Buena Fe, pero Blondel es porque está lesionado recién en noviembre. Va a ser parte del plantel, del grupo de Boca Junior para lo que resta del año, que es poco, son dos meses y ya se termina el 2024. Pero esa es la idea. Tema Valentini. Se va a la Fiorentina. Ya firmó un precontrato. Desde el 1 de enero es jugador de la Fiorentina. Y firmó un vínculo por cinco años. En Boca no se sorprendieron por esto. Porque cuando negociaban con Valentini sabían que había clubes que lo querían. Estaban haciendo algunos sondeos, algunas propuestas. Y hay otra cosa más con respecto a esto. Nicolás Burdizo aclaró que no tiene nada que ver con esta contratación. En sus redes sociales, acá les muestro, dice que jamás iría en contra deportivamente o económicamente del club al que ama, que es Boca Juniors. El 2 de junio dejó de ser el manager de la Fiorentina. Y en estos 45 días llegó Valentini. Él dice que no tiene nada que ver. Que nunca pensó en Valentini para reforzar a la Fiorentina. Lo tuvo que salir a aclarar. Porque obviamente Fiorentina automáticamente Burdizo al manager. Dejó de ser el manager el 2 de junio. Pero hay una cuestión. Que en Boca no creen que la Fiorentina vaya a desembolsar más de 3 millones de dólares, como se está diciendo en este mercado de pases, para llevárselo a Nicolás Burdentini ahora. Y no esperar hasta el 31 de diciembre. Creen que esto está cocinado para que se vaya el 1 de enero del 2025 a jugar a Italia y que se ponga la camiseta de la Fiorentina. El conjunto de Florencia. Recordemos que el contrato que negociaba Boca era un contrato muy bueno. Mejorado. Sustancialmente. Y la negociación se había estancado en el retroactivo. Boca no le quería pagar el retroactivo. Y ahí se estancó todo. Firma un precontrato. Se va a jugar a la Fiorentina. Amigos y amigas. Qué placer que sean parte de mi canal. Que sean parte de esta linda comunidad que tenemos aquí en mi canal de YouTube. Si te gusta mucho mi canal, suscríbete. Si te gusta muchísimo, también un IT como miembro. Con Boca Latestream estamos armando una movida linda para juntarnos una vez por mes en el Filiberto Apart. Para que tengan ustedes un carnet especial de Boca Latestream. Bueno, todo esto es una idea que estamos haciendo con todo el grupo de trabajo que tenemos donde hacemos los vivos, desde el predio o desde el Filiberto Apart. Y si no te gusta el canal, críticalo. Que siempre, después de una crítica, viene seguramente un cambio. Así que les mando un abrazo inmenso. Cuídense. Que sigan bien. Y que tengamos un fin de semana. Vamos el domingo a Argentina, carajo. Vamos a Argentina, vamos a Argentina.